¿Qué es la historia natural? ¿Qué son contribuciones sorprendentes y útiles a la ciencia que en aquel entonces eran consideradas diversiones excéntricas para el resto del mundo? Las microcriaturas de Chonosuke Okamura En los años 70s y 80s, Chonosuke Okamura de Nagoya, Japón y con más de 70 años de edad, era el director del Hospital de Medicina Interna en Nagoya y su pasatiempo era coleccionar fósiles. Por lo que se tomó el tiempo para ver las cosas bajo una luz diferente y a pesar de sus observaciones, no se inmortalizó en las publicaciones académicas. Simplemente su nombre desapareció de los textos por un descubrimiento tan extraño que nadie quiso recordar. Okamura tal vez haya sido el último de los naturalistas excéntricamente productivos. Okamura sorprendió a toda la comunidad paleontológica en Japón con sus hallazgos, los cuales describiría y analizaría en su laboratorio. Dentro de lo que encontró había gorilas, perros, pterodáctilos, rontosaurios, incluso humanos, pero todos, todos, diminutos. Imperceptibles para el ojo humano, microvida, micro seres, micro dinosaurios, micro humanos. A los cuales llamó, mini hombres, correspondientes al periodo silúrico. Okamura recolectaba losas de piedra caliza pulida del monte Nagaiwa, para después ese polvo escrutarlo con la ayuda del microscopio. Fue allí donde descubrió diminutas formas que para la mayoría de los geólogos, solo serían granos minerales y fósiles de diminutos foraminíferos. Es así que ante el microscopio, resaltaron diversas caras de mini hombres que pudieran haber tenido hasta 3.5 milímetros de estatura. Por ejemplo, en esta imagen, Okamura encontró a una mini persona cargando un mini baby. También había figuras de animales modernos y prehistóricos, por lo que señalaba que había descubierto el origen de la evolución de los vertebrados, revelando defectos inherentes del darwinismo y las cosmovisiones creacionistas. También, según él, había encontrado los inicios de la cultura moderna, ya que sus protominio hombres muestran evidencias de una ética sólida de trabajo, arte, artesanías, nobleza social, creencias teológicas y más. Okamura también vio dragones, habitantes horribles del minimundo y seres desconocidos. Todas estas cosas fueron meticulosamente documentadas en diversas publicaciones y su obra completa fue escrita en el libro The Annals of Improbable Research, siendo reconocido en Estados Unidos, Alemania e Italia. Y en 1997 fue galardonado con el Premio Nobel de la Diversidad Biológica. El descubrimiento se trataba de todo un sistema de vida vertebrada milimétrica, similar o idéntica a la actual, pero de hace millones de años. Okamura en realidad había creado un complejo reino de fantasía paleontológica, donde se formulaba que la vida como hoy la conocemos, comenzó en una entidad viviente microscópica, que pudo estar incrustada en el ADN. Sin embargo, todas y cada una de sus increíbles microformas de vida sólo se trataban del fenómeno conocido como pareidolia, donde las manchas, las nubes, el jabón o las sombras forman figuras que nuestro cerebro reconocería o asociaría con algo conocido. En realidad es un fenómeno psicológico y también lo podemos entender como una forma de percepción. Es, de alguna manera, es la forma en la que nosotros le damos sentido. Es mental porque es una forma en la que nos estamos explicando continuamente una realidad. Y, pues sí, sí es natural. ¿Alguna vez hemos percibido figuras, rostros e incluso animales en lugares insospechados? Como esta imagen, se puede percibir un perro o algo parecido a un dragón. Es el fenómeno de la pareidolia. Se da cuando nuestro cerebro detecta esos objetos, rostros o figuras donde tan sólo hay una sombra, una mancha o un... Es inverosímil pensar que ya en los años ochentas e incluyendo los noventas hayan tomado en cuenta su propuesta, incluso hasta para ganar un premio Nobel. Algo que no todos resistieron por la clara y absurda obra que Okamura presentaba. Incluso existe el rumor de que la presentación de la investigación de Okamura fue presenciada por un profesor en paleontología llamado Tokio Shikama, quien estaba tan enojado que predijo su muerte. Todas las opiniones, ideas y pensamientos son válidos. Pero hay algunos que rayan en lo ridículo. Esta fue una de esas historias que no encontrarás en ningún lado y que han sido rescatadas para sorprenderte con el increíble y misterioso mundo en el que vivimos. Si quieres que te siga trayendo este tipo de extrañas historias, déjame un comentario. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Mi nombre es Oxlap Castro y estoy seguro que te sorprenderé en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones! ¡Suscríbete al canal!